This is the remix Oh baby Es que me mata la curiosidad y ya quiero probar tu cuerpo Hacértelo lento, baby ¿Por qué no te atreves? Si yo sé que quieres Y más si cuando escuchas el fucking remix No creo que tú te niegues Y yo no quiero pítame su nombre Solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Desmixarme su figura hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Desmixarme su figura hasta hacerte enloquecer Por ahí dicen que la curiosidad mato al gato Pero esta noche te diste como un perrosato Te voy a quitar los panties sin quitarte los zapatos Y yo no quiero tus datos solo pasarlo un buen rato Olví a ser de tu novio que eso escucha y chipaste un culo así de lindo No es pa' moteles para ti Y como dato curioso puede estar más de una hora cuando bajo pa'l pozo Volto y feo pero sabroso Me dice que es loca con la música de Nicki Maluma Pero es que tienes que escuchar la mía cuando fumo Pa' tratar de convencer que te voy a bajar la luna Y que mañana ni una duele de ti por esta juma No quiero ni saber su nombre solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Desmixarme su figura hasta hacerte enloquecer En diferentes posiciones te lo doy Siempre en mi billete de a los today con mucha monimonia Lo Terry Boy me regalo lo que quiera every day Tenemos el contacto, soy tu punto exacto Pa' irte el camino hacia mi cuarto Ponte algo sexy que revisarte tus encantos Baby solo pido que me dejes como un trapo Y yo no quiero ni saber su nombre solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Desmixarme su figura hasta hacerte enloquecer Ven, perdamos los modales, aquí todo se vale Muéstrame sus dotes sensuales Siénteme, empañemos los cristales Cíframe, que no vengo con manuales Y evitemos el contacto, soy tu punto exacto Y tú el camino hacia mi cuarto Ponte algo sexy que revisarte tus encantos Baby solo pido que me dejes como un trapo Y yo no quiero ni saber su nombre solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Desmixarme su figura hasta hacerte enloquecer Mami yo te vi a ti aquella noche y te soy sincero Por más que te quiero olvidar Sinceramente, baby, yo no puedo Me estoy preguntando Si estás pensando lo mismo que yo La curiosidad me tiene también un descontrol Y evitemos el contacto, soy tu punto exacto Y tú el camino hacia mi cuarto Ponte algo sexy que revisarte tus encantos Baby solo pido que me dejes como un trapo Y yo no quiero ni saber su nombre solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Desmixarme su figura hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Desmixarme su figura hasta hacerme enloquecer Y es que ya no me aguanto y quiero matar su piel Y es que ya no me aguanto y quiero matar su piel Desmixarme su figura hasta hacerme enloquecer Little Wizard Y es que ya no me aguanto y quiero matar su piel El Palacios Josh Ya no se me lo voy a No se me lo voy a No se me lo voy a Si osひo